Sergio Mayer asegura que no se cuelga de Wendy, yo hago negocios. En las redes sociales ha surgido una controversia en torno a Sergio Mayer y su presunta participación en un intento de estafa hacia Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos México. La joven de 30 años hizo publicar sus afirmaciones sobre cómo Sergio Mayer intentó que firmara documentos relacionados con negocios. Sin embargo, el actor ha decidido romper el silencio y abordar directamente las acusaciones. En una entrevista reciente, Sergio Mayer se defendió con firmeza, declarando que él simplemente estaba llevando a cabo negocios legítimos y que no tiene una amistad cercana con Wendy Guevara ni con otros participantes del reality show. El actor de 57 años negó las acusaciones de intentar ser el manager de Wendy Guevara, afirmando que nunca ha desempeñado ese papel con nadie, excepto en el caso de su ex, Barbara Mori, a quien apoyó facilitándole un manager. Sergio Mayer también abordó las afirmaciones de Wendy Guevara sobre la firma de documentos, explicando que si ella lo hizo, fue bajo el nombre de Luis Carmen Guevara, su nombre real. Según Mayer, esta formalidad era necesaria para que su empresa pudiera llevar a cabo transacciones y movimientos financieros, en relación con las campañas comerciales en las que estaban involucrados. El actor dejó en claro que estas firmas se realizaron en el contexto de campañas que su compañía les consiguió después de la Casa de los Famosos, y subrayó que no cobró ni un centavo a Guevara y su manager Joel por los servicios prestados. Según Sergio Mayer, esto evidencia que no tenía intenciones maliciosas y que no se benefició económicamente de la situación. Sergio Mayer sostiene que no tiene amistad con Wendy Guevara, ni con ningún otro participante de la Casa de los Famosos. Asegura que eran simples compañeros en el programa y que no hay una conexión más allá de eso. Sin embargo, la respuesta de Sergio Mayer no se detiene ahí. Mayer acusa directamente a Poncho de Nigris, otro participante del reality show, de intentar colgarse de la fama de Wendy Guevara. Mayer afirma que de Nigris le decía a Guevara que no firmara nada con él, pero al mismo tiempo insistía en trabajar juntos, lo cual Mayer considera una estrategia de colgarse de la fama de Guevara. Mientras Mayer sostiene que solo estaba llevando a cabo negocios legítimos, Wendy Guevara mantiene sus afirmaciones de un intento de estafa. La situación ha involucrado a Poncho de Nigris, quien ahora también se ve envuelto en la polémica.